Como vimos, las razas más utilizadas para los carabineros colombianos son la silla argentina y belga, semovientes que acompañan a dichos jinetes en sus cometidos de servicio. El rendimiento de estos equinos depende de su buen estado físico, su salud y alimentación. No se pierda Mundo Equino. Véanlo el próximo 12 de septiembre a las 10 a.m., 3 y 8 p.m. Solo aquí, por TV Agro.